En el municipio de Sonzón se presentaron dos suicidios durante esta última semana. El primero de ellos ocurrió el pasado jueves 3 de agosto en zona rural del municipio. A eso del mediodía en la vereda del Bosque se presentó un suicidio, un joven de aproximadamente 18 años, el cual pues se cuelga de un lazo y lastimosamente pues toma esta decisión. El joven pues de pronto presenta una crisis de depresión y toma esta decisión tan fatídica para él. El segundo de estos casos se presentó el día viernes 4 de agosto, a eso de las 2 y 30 de la mañana, en el casco urbano del municipio. Un señor de 45 años también se suicida en el sector del lago, de la misma manera se cuelga de un lazo a un árbol y pierde la vida. También indagando sobre la vida de este señor, en vida el señor sufría ataques epilécticos según manifiesta la comunidad y de igual manera también tenía como problemas de depresión, lo que lo hace es llevar a tomar esta decisión de lamentar para él. Los casos llegan por llamada al cuadrante, los cuales alertan de personas que se habían quitado la vida tanto en la vereda del Bosque como en el sector del lago. Luego inmediatamente se inicia el desplazamiento hacia el lugar con el personal de policía judicial para que realice la respectiva inspección al lugar de los hechos. Las víctimas de estos hechos fueron identificadas como Daniel Felipe Arango Arango y Guillén Alfonso Hidalgo Londoño.